Música Ya lo dimos en la iglesia Ustedes nos avisan y arrancamos Denos la orden para borrar la persona que dice La sh kalebraban en la selva del Boyote La moda sera klebram en la selva del Boyote La moda sera klebram en la selva del Boyote Esa volla ¡Adiós! Están en el estrado, cuando lleguen su pido Están en el estrado, cuando lleguen su pido Y te puedes dejar todo lo que ha pasado Con la boquilla, gastas de que te encuera Gastas de que te sope, y mi cuerpo compañero Hoy se casó el huirador Chie Por lo que vamos a la boca de la cerveza Hay una bola rumorosa, la bola de la cerebra Hay una bola rumorosa ¡Tamachete! Por lo que nos invitaron pares, hasta la noche Se cescan el mam chuckol Nofugui barucas que caceras, para noc correr caminos A ver, como a la LLC, a contactselo Hay una bola que loja Hay una bola que loja Hay una bola que loja Como a la cellularla Hoy se casó el huirador Chie ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Algo que les gustaba cuando paraba la silla de volada de Sanzonilla? ¡Gracias! 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 A ver acá queremos un bailecito para el hijo de Estados Unidos Acai la hijo Primo Pérez Acai 13 segundos 1, 2, 3, 4, 5 Ahí se esta Salusita Padrino 12 segundos 19 segundos 19 segundos 22 segundos 25 segundos diese